En Jalisco hay mujeres muy hermosas También en mis Zacatecas y en el bello Michoacán En Durango ya para que decirlo Guanajuato no creas que de ti me olvido Porque tú tienes lo mismo Porque si México es lindo Por tus mujeres aún es más En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa hay sebanas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuilán Mexicali, Colimar, Tejiguita, Maulipas Hay altas y bajitas en el bebé De las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México, son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México, México lindo Cuando estoy lejos yo de ti De ti nunca me olvido En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa Ahí se van unas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuila Mexicali, Colimar, Tejiguita, Maulipas Hay altas y bajitas En el bebé las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México, son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México, México lindo Cuando estoy lejos yo de ti De ti nunca me olvido México, México, Argentina México, México, México lo puede negar 대해 la squaredomilación México, México, México lo puede negar Si te quiere decir, si te quiere decir, de ti La continental América Cristina, 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 Cristina Uytram, México, México lo puede negar Y de que todas son bonitas Y de que todas son bonitas Gracias.